¿Qué dice camaradas? Pues aquí vamos a empezar a pegarle teja a esta casa, la empapelamos ayer, son como 60 escuadras y pues así es como está, esto es lo de aquí enfrente, estos gables de ahí son un 12-12, lo demás es un 9-12 y este costado es un 12-12, aquí es donde voy a empezar ahorita porque aquí es donde hay sombra ahorita que se pone caliente siempre vamos mirando como viene el sol, el sol viene de que lado entonces ahorita en la mañana todo este lado tiene sombra y es lo que voy a aprovechar ahorita hacer de este lado para que ya cuando el sol pase para acá ya todo este lado ya esté hecho y ya no, la teja no se mancha, es donde voy a empezar ahorita bueno camaradas pues vamos empezando, ahorita les muestro ya arriba como voy a poner mis lazos para trabajar en ese techo inclinado, pues vamos a darle esa la pongo yo para acá, pues esta es a medio y esta otra pues así está aquí arriba camaradas, yo voy a empezar este que es donde está toda la sombra ahorita porque como les digo en la tarde el sol va a ir de este lado así y en la tarde va a tener mucho sol de este lado y la teja se mancha mucho y ya después en la tarde estos lados van a estar buenos y aquí atrás pues está todo todo este plano pues este prácticamente todo el día va a estar bien porque el sol va a pasar de este lado entonces ahorita vamos a empezar todo donde haya más sombra porque es donde la teja no se mancha bueno camaradas pude empezar haciendo este cuadrito primero para irme parejo de aquí hasta allá a mi no me gusta dejar tramos para allá y para acá sin hacer me gusta ir haciendo todo parejito no me gusta hacer ¿Dónde está el barrote? 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 hice todo eso del otro lado también y aquí pues todo esto también ya está completamente terminado todo esto de aquí enfrente aquí atrás también aquí ya solamente falta poner el Ridge Cab aquí pues todo esto también ya quedó completamente terminado allá atrás también el Porsche de atrás, nos falta solamente poner el Ridge Cab de este triángulo y el Ridge Cab en aquel guibito el garage nos queda solamente este lado ya está hecho el lado de enfrente y ya está todo esto aquí solamente falta terminar este esta cuchillita de aquí y aquí también ya hice todos estos detalles de este lado aquí también ya puse todos estos vales de aquí y pues falta rellenar ahí hacer este lado y este lado de aquí atrás pero lo que pasa es que aquí nos dijeron que no lo hiciéramos hasta allá porque esta parte de aquí la van a la van a convertir en un hit en un triángulo no sabemos hasta dónde le vayan a cortar o si de aquí van a extender para allá no sabemos nos dijeron que que dejáramos este lado libre y parte de este lado porque pues no sé si no sé si si vayan a cortar una parte de aquí y de aquí hagan el triángulo hacia allá o lo vayan a extender supuestamente están esperando las cabrillas las troces entonces esto no se va a poder terminar solamente por aquí este lado lo voy a empezar de de zurda de izquierda de allá para acá para poder dejar el escalón aquí y dejar libre y ya solamente rellenar cuando ya esté terminado bueno camaradas pues ahí quedó el video espero que les haya gustado me gusta ir grabando así conforme vamos trabajando conforme vamos haciendo como va el proceso pienso que es mejor porque de esa forma pues va mirando exactamente como lo vamos haciendo en tiempo real pues también los tutoriales están bien pero pues a veces es mejor también ir mostrando como va haciendo el proceso así en tiempo real y así se van dando cuenta como uno es que va haciendo las cosas bueno camaradas pues espero que estén bien un saludo a todos y nos vemos en el próximo